Audi TT, análisis del sistema MMI Navegación Plus Una de las principales novedades del Audi TT 2014 es la nueva instrumentación. Está formada por una pantalla de 12,3 pulgadas con una resolución de 1440 x 540 píxeles. Esta pantalla se ve correctamente incluso desde el asiento del copiloto. De manera opcional está el sistema MMI Navegación Plus, que se maneja con el MMI Touch, situado entre los asientos delanteros. Además de los habituales botones de acceso directo a las principales funciones, Audi ha incorporado dos teclas situadas a ambos lados del mando que abren los menús secundarios. En el vídeo los denominamos menú izquierdo y menú derecho. También accedemos a ellos pulsando hacia los lados el mando circular. Un mando que tiene un panel táctil en el que además de escribir números y letras también permite realizar movimientos con los dedos. En el volante también hay una agrupación de botones que permiten manejar el sistema. Tienen un botón específico denominado View que cambia el aspecto de la instrumentación entre una clásica con un velocímetro y un tacómetro de grandes dimensiones y otra en la que prima la información. El sistema está dividido en varios apartados. En Vehículo están los datos del ordenador de viaje. Si accedemos al menú izquierdo hay más opciones, como seleccionar los modos del Audi Drive Select, configurar ciertos aspectos del vehículo, activar los asistentes a la conducción o activar el modo automático de la función de recirculación del aire. En el apartado Ajustes, el usuario puede variar la fecha y la hora, visualizar el estado de las conexiones o ajustar el sistema de control por voz. Realizamos un vídeo específico para este sistema. El navegador tiene una cartografía de toda Europa almacenada en el disco duro. Los gráficos tienen buena calidad y podemos seleccionar una vista en perspectiva con simulación de edificios en tres dimensiones. Es destacable el poco tiempo empleado en cargar los mapas cuando se varía el zoom. Hay tres maneras de hacerlo, con los mandos del volante, girando el MMI Touch o realizando un movimiento con los dedos en el panel táctil. Desde el mapa, al abrir el menú derecho, aparecen las opciones de configuración. Aquí, entre otras cosas, podemos seleccionar ver la cartografía a través de Google Maps, aunque para ello es necesario los servicios Audi Connect. Además de estos ajustes, es posible variar los criterios de búsqueda como seleccionar la navegación dinámica o los tipos de vías a evitar. También existen ajustes para las indicaciones, que pueden ser completas, cortas o solo las que informan sobre el tráfico. Para poder seleccionar antes de iniciar un guiado la ruta de manera manual, hay que activar la casilla Mostrar siempre rutas alternativas. Para el resto de funciones hay que tener los servicios Audi Connect. En el menú izquierdo hay dos opciones. Una de ellas es ver las notificaciones sobre el estado del tráfico. Sin Audi Connect no son en tiempo real. Este sistema muestra información sobre la incidencia, pero no un mapa para poder ubicarla con más exactitud. La otra opción es abrir el menú para introducir un destino. También podemos acceder a este menú desde la pantalla principal. Lo primero que nos encontramos es un buscador y los últimos destinos visitados. En el menú izquierdo hay varios apartados más, como introducir una dirección, ver los destinos marcados como favoritos, acceder a la agenda para iniciar un guiado hasta un contacto, buscar puntos de interés o introducir coordenadas. Además, con Audi Connect hay dos funciones extra. Para introducir un destino vamos a utilizar el buscador. Escribimos en el panel del MMI Touch el nombre de la calle y el de la ciudad. Este buscador también podemos utilizarlo para poner, por ejemplo, Estación Atocha o el nombre de un concesionario de Audi. Vemos como a medida que escribimos en la parte inferior aparecen las opciones, primero las más cercanas a nuestra posición. Una vez seleccionado el destino, en pantalla vemos un mapa general del recorrido y unos gráficos que comparan los tres tipos de ruta. Al pulsar sobre una de ellas, el guiado se iniciará. Ahora podemos ver dos pantallas extra con información, una sobre el velocímetro que muestra el próximo giro, la otra encima del tacómetro. Muestra información de la ruta, aunque en nuestro caso vemos el aviso de puertas abiertas. Pulsamos el botón View del volante para ver la instrumentación en formato clásico. Con una ruta activa, en el menú derecho aparece una nueva opción, Cancelar el guiado. Y en el menú izquierdo, dos nuevas posibilidades. Ven un listado con todos los movimientos de la ruta o buscar puntos de interés a lo largo del recorrido. La conexión Bluetooth es opcional. Está incluida en el paquete Connectivity y con el MMI Navegación Plus. Conectar un teléfono es muy sencillo. Hay que activar el Bluetooth en el dispositivo y realizar una búsqueda desde el vehículo. El proceso finaliza tras la sincronización de los listados de llamadas, de la agenda y dependiendo del teléfono, de los mensajes de texto. Como en el resto de apartados, en el teléfono hay un menú izquierdo. En él están los accesos a los listados de llamadas, a los teléfonos marcados como favoritos y a la agenda. Para buscar un contacto, podemos abrir un teclado estándar o escribir el nombre en la superficie táctil del mando MMI Touch. Una vez localizado uno y abriendo el menú derecho, el sistema muestra las opciones disponibles. Pulsamos en Mostrar detalles y vemos el número de teléfono, la imagen y la dirección del contacto. El sistema permite iniciar un guiado hasta el destino vinculado al contacto. Hay que dar varios pasos previos hasta que el navegador muestra la ruta. Otra de las opciones del menú izquierdo del teléfono es la que permite escribir un número de teléfono. Al contrario que ocurre en otros modelos del grupo Volkswagen, al escribirlo el sistema no muestra posibles resultados coincidentes. Al menos con nuestro teléfono, un Samsung Galaxy S3 Mini, al recibir un mensaje, el sistema no muestra ningún aviso. Y eso que en el menú de ajustes del teléfono, el usuario puede variar el volumen de dicho aviso. Para ver los mensajes recibidos, hay que acceder a la bandeja de entrada. Una de las opciones es escuchar el texto por los altavoces. Un SMS de KM77 Loren, recibido el 15 de diciembre de 2014 a las 17.32, probando el sistema MMA Navegación Plus del nuevo Auditex para Kilómetro77.com. Es posible responder o mandar un mensaje a cualquier número o contacto. Hay 10 textos predefinidos sin posibilidad de modificarlos. Una de las posibilidades que dan los servicios Audi Connect es crear una red Wi-Fi utilizable hasta para 8 dispositivos móviles. Realizamos un vídeo específico sobre Audi Connect y todos sus usos y aplicaciones. Desde el menú principal hay un acceso a los ajustes del sonido. Nuestra unidad de pruebas estaba equipada con el sistema Bang & Olufsen, que tiene un sonido excepcional y la posibilidad de ajustar el efecto envolvente. Además de los ajustes del equipo de sonido, en el menú de la izquierda están el resto de ajustes posibles, incluyendo el sonido emitido al girar el mando MMI Touch o el sonido que se produce al salir del vehículo y que oiremos al final del vídeo. La radio digital es opcional. La analógica tiene un funcionamiento sencillo. El usuario seleccionará una emisora de un listado con todas las que se reciben o bien escribirá el nombre en el buscador. Seleccionando una y accediendo al menú derecho está la opción que memoriza esta como favorita. Para ver listado con estas emisoras almacenadas o uno en el que se muestran las últimas escuchadas, hay que entrar en el menú izquierdo. En el apartado Medios hay múltiples opciones. Están las vinculadas a los servicios Audi Connect como Napster, Aopeo y Audi Music Stream. También está la reproducción a través de la conexión Bluetooth. En pantalla vemos información básica y la carátula del álbum, pero no es posible realizar una exploración del contenido del teléfono. Hay una opción que permite variar el volumen de la entrada. Nuestra unidad de pruebas tenía dos tomas USB, ambas compatibles con dispositivos iPod. Al acceder al reproductor, el sistema muestra varias maneras de realizar búsquedas, por ejemplo, por intérpretes, podcasts o audiolibros. Al seleccionar cualquiera de ellos, aparece un listado con las canciones. Si pulsamos sobre ella o dejamos en activo varios segundos el sistema, el contenido varía. Ahora muestra información, una línea de tiempo y la carátula. Esta es la vista clásica del menú audio. Si conectamos una memoria USB, una tarjeta SD o un disco CD con archivos de audio, podemos, además de realizar búsquedas, hacer una exploración por carpetas. Para realizar un avance rápido hay dos posibilidades. Mantener pulsado el botón de pasar canción o seleccionar la opción modificar posición. En este caso utilizaremos el mando MMI Touch. El funcionamiento general de estos medios es el mismo que al reproducir un dispositivo iPod. La mayor diferencia es que en el menú de la derecha hay una opción que permite almacenar música en el disco duro de 10 GB de capacidad. El proceso de copia es muy rápido y tenemos tanto para grabar como para borrar la facilidad de seleccionar una sola canción, un álbum completo o todas las canciones del mismo intérprete. Al disco duro Audi lo denomina como jukebox. Comprobamos que la canción se ha guardado de manera correcta. El sistema de órdenes vocales forma parte del equipamiento de serie con el MMI Navegación Plus. Tiene múltiples funciones y una opción en la que el sistema memoriza nuestra voz para tener un mejor funcionamiento. Realizamos un vídeo específico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!